Sergio Pérez en Las Vegas realizó una de sus mejores carreras de la temporada y es que a pesar de largar onceavo, cayó hasta el puesto decimosexto en la primera curva comenzando el gran premio, por lo que tuvo que remontar lugares para subir al podio, aunque se vio superado por Charles Leclerc en la última parte de la carrera. Checo con el tercer lugar en la ciudad del pecado aseguró el subcampeonato de pilotos de la Fórmula aún al aumentar su ventaja sobre Lewis Hamilton, por lo que por primera ocasión en la historia el equipo de Red Bull Racing cerrará la temporada con el 1-2. Pese a este suceso histórico, en el que también la escudería austríaca consiguió su victoria número 20 en el año, el Mutmarco, asesor deportivo de Red Bull Racing le mandó un recadito a Sergio Pérez porque considera que hubiera sido un tropiezo si no le lograban asegurar el 1-2 y eso dependía del mexicano. Hemos ganado muchos campeonatos del mundo, pero nunca tuvimos un piloto en primer lugar y otro en segundo lugar, nos faltaba eso. Esta temporada hubiera sido un tropiezo si no lo hubiésemos conseguido. Estamos muy orgullosos de que se haya logrado, declaró Marco. Por otra parte, Marco explicó la estrategia que utilizaron en el Gran Premio de Las Vegas, donde Max Verstappen fue el ganador. Tomamos un poco de riesgo. Deliberadamente, no usamos las llantas duras en la práctica, ya que queríamos ahorrar dos conjuntos para la carrera. Afortunadamente, distinto a las carreras previas, funcionó bien, fuimos bastante rápidos. Esta vez ambos fueron de claramente mejor que Ferrari con las llantas duras, explicó.